Marco Antonio Solís es un referente dentro de la música hispanoamericana. Ahora son sus bellas hijas, Marla y Alison Solís, las que se abren paso en el mundo de la música, y también impactan en redes sociales con su belleza. En sus respectivas cuentas de Instagram las cantantes superan los 50.000 seguidores con imágenes de sus vacaciones, familia, y momentos importantes de su vida. Fue el pasado julio cuando Alison y Marla lanzaron a través de YouTube su sencillo Extrañándote, el cual tiene más de 500.000 reproducciones, y más de 5.000 me gusta. Las fotografías de Marla la joven está dando primeros pasos al lado de su hermana en su carrera musical. Seguramente reciben muy buenos consejos con el artista que tienen tan cerca, su papá. Alison en Amor en Instagram Las fotografías más emotivas en sus cuentas de Instagram son en las que comparten su infancia al lado del Buki, así como una donde Alison está al lado de Juan Gabriel. La esposa de Marco Antonio Solís muestra su retaguardia y la comparan con Janet García. ¡Suscríbete al canal!